no te comiste la pasta y nunca se la comiste y la yo te reconoces el futuro yo rompí la pista la última donde meten los trajes de baño no sé si tomas un bote y un bote yo no entiendo yo sé dónde va y después la pared la mayoría ha aceptado lo que tenemos que hacer para sobrevivir. Hemos hecho eso por una razón, para que nuestro cuerpo un día pueda regresar al suelo. Aunque hemos reparado nuestro hogar, nunca podremos. ¿Cuántos vecinos lo están escondiendo? No es una clave para hacer eso. Está muy cerca para los vecinos y sin el pelo no podemos hacer nada desde adentro. Todas las unidades están listas para atacar a su hogar. Aún no. Señores, de más estéril, nos están buscando tener en el centro. No tenemos oportunidad de sumar. Mientras estemos trabajando en el centro de la ciudad, nos están buscando tener en el centro de la ciudad.